Bastante movimiento de gente, lo que ha sido el recambio de la semana pasada. Mucha gente llegando de lo que es Córdoba, Buenos Aires, gente que salió de Santa Fe hacia Entre Ríos, Córdoba, la costa. Y mucha gente ya comprando para lo que es esta última quincena de enero, el principio de febrero, para lo que es la costa atlántica. ¿Y qué notan? ¿Que son familias con chicos o grupos de amigos, amigas? Mira, más que nada gente adulta. Gente adulta que va a viajar con familia. He visto pocos jóvenes que pregunten precisamente por la costa. Más que nada van a lugares más cercanos, me parece, por tema de presupuesto. Pero lo que es zona de costa, Brasil, Punta del Este, siempre gente adulta consultando. ¿Y esos son los lugares más buscados, digamos, en general o que han percibido? Sí, en general es eso. Para el veranear y si no lo que es Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy. Para turismo interno, si no, el que no le gusta la playa, elige esos destinos. ¿Y de la costa atlántica, por ejemplo, cuáles son los lugares más elegidos? Consultan mucho por Villa Gesell, Pinamarca, Riló, toda esa zona. No hay directos desde Santa Fe, se van desde Rosario, pero sin embargo pueden comprar los tickets acá en la terminal. ¿Y turismo interno, gente que va a viajar dentro de la provincia o eso, más estudiantes o familias que visitan a otros familiares? Sí, más que nada turismo de familia, para visitar a familiares. Siempre hay a Rosario, Rafaela, Reconquista, Avellanea, todo lo que es zona norte, se viaja mucho. ¿Y Brasil se va a dónde en Brasil? Hay varios destinos, lo que sería la zona sur de Brasil, Camboriú, Florianópolis, toda esa zona. Tenemos dos empresas que van directo. Lo que es más intenso es la segunda quincena de febrero y marzo, porque ya es más barato. El tema del precio es fundamental. Es fundamental, siempre aprovechan cuando ya va bajando la temporada para viajar, así que sí. Igualmente viajan en enero, pero es más que nada siempre a principio de enero, y si no, lo que es finales de febrero.